¿Cómo están Barranquilla? Barranquilla suena bien. ¿Cómo están ustedes? Nosotros perfecto. Nosotros perfecto. Y vamos a alegrarlos a todos ustedes. Pero, a ver, ¿quiénes son ustedes? Bueno, el grupo se llama Carlos Arnish. Carlos Arnish, pues, está fair en la caja peruana y Christian en la guitarra. Y yo les interpreto estos instrumentos que todos ustedes van a conocer ahora la diferente sonoridad. ¿No lo conocemos? Este casi nadie lo conoce. Ay, yo tenía uno así cuando yo era chiquita. Siempre, siempre. Siempre dice, es de juguete, es de juguete. Parece, pero no. Tocarlo bien es complicado. No es de juguete. ¿Cómo se llama ese instrumento? Armónica melodica. Ah, no, esa es una armónica también. Oigan, miren lo que genera esta armónica. Es como una armónica erótica. Ok, veamos a ver qué otras maravillas hace esta armónica. Saluda para ti, para todos ustedes. 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 Esa sí no sale la flautita, esa sí no. es como música de cóctel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Una foto? Claro. Este aplauso es para todos ustedes. Carlos, tú eres el hombre del viento, mi hermano. Impresionante. Aparte de eso, toco la guitarra, canto y compongo. Entonces, eso... No se diga más. Entonces, el hombre de orquesta. Ya no el hombre del viento, sino el hombre de orquesta. Así es. No, muchachos, increíble. Creo que hacen una melodía bastante increíble con cosas tan sutiles. O sea, la caja la tocas de una manera tan sutil que retumba todo aquí, todo el teatro. Y me pareció impresionante. Yo a partir de este momento los bautizo el trío Lázaro. Porque a mí me levantaron este muerto y es un sí. Por supuesto que sí, muchachos. Y yo también les doy el sí. Bienvenidos a Colombia Tiene Talento. Bueno, muchas gracias. Esto fue para toda Colombia y para todo el mundo. Bueno, vale. Y me contratan y yo con mucho gusto hacemos presentaciones. Sí, no, hacemos cualquier cosa. Cocteles, bar, lo que sea. Con mucho gusto ya les doy la tarjeta. Listo.